Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al canal de Letra Roja Carmesí Hoy estamos de vuelta en este grandioso juego Estamos ahí, estamos a un empujoncito, a un pequeño escalón para llegar hacia el local Como lo han visto, tenemos a Greg, el oso, que decidió un día intercambiar sus brazos con los de un oso pardo Nadie puede quitarle el derecho a llevarlos Es algo un poco loco, la verdad es unas características locas Que me tocó al último, me tocó al último este personaje y vamos a usarlo para llegar a este personaje de aquí, local Nos queda aproximadamente 47 copas más para conseguir No sé si lo vamos a conseguir en este video, espero que sí Vamos a hacer lo posible, vamos a jugar 5 partidas y si lo conseguimos, pues bien Y si no, pues lo hacemos para otro video o un directo, que me parece bastante bien Y así lo estrenamos más, ¿no? Porque aquí solo lo vamos a ganar O igual lo vamos a probar, no sé quién sabe Estoy viendo eso, la verdad Bien, vamos a jugar unas individuales En el anterior jugamos unas, este, escuadrón con Guacquiao Potato Y estoy pensando próximamente, este, jugar con un espectre En unas partidas más Y va a estar bastante interesante, la verdad Ustedes no conocen al espectre todavía Pero estoy viendo Cuando voy a poder hacer este, un video por él No tiene canal Pero tiene las ganas de jugar Que para mí eso ya es opción Me está yendo un poco lagqueado Pero espero que ustedes no lo noten, ¿no? O sea, espero que se vea bien en el video Y ustedes que no lo noten Bien, vamos a hacer lo siguiente Vamos a tomarnos todos estos escudos Si se puede, claro Bueno, ahí hay capas que sí lo notaron, ¿no? Ahí sí se notó un lagazo en fin Y se sigue notando el lagazo Bien, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarnos esto Como estaba planeado Y con el lag en nuestro interior Vale, lo maté No sé cómo, pero lo maté Espero que no se vea horrible Y no se desincroniza en el audio Sería la primera vez que me desincroniza, sinceramente Dios mío Dios mío Bajamos Bajamos Bien Escuchamos Bien Está bien Tenemos escopeta Vamos No sé si voy a usar la escopeta, ¿eh? Está haciendo... Uh, ya la abrí en la caja Ah, no, está aquí Vamos a ver qué pasa aquí Vamos a cambiarlo por el revólver Y la escopeta... No, no, de nada Qué asco Prefiero tomármelo y... Hice un reto a mis compañeros Sobre... Con la granada Pero... Todavía nadie lo ha pasado Es que es un reto muy difícil Hay que hacer 3 kills Con la granada En una sola partida Hay muchas técnicas que pueden usar Eh... Pero... Tiene que bajarle toda la vida Sí o sí Con la granada Lo cual es muy complicada De la por sí Tu, 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 tu Y si hacen eso Son unos cracks, ¿eh? Unos más Más cracks que antes Toma, ahí se murieron estos Oh, me está yendo mejor Por suerte Espero que... Esté yendo bien en el video también Tu, tu, tu Vale, muerto Los yuyos Vamos a ver Uy, casi Muerto Sigo sin entender Que algunos Pueden disparar Este... Más rápido Que... Que la velocidad normal Del disparo Descoperto Eso es lo que me inquieta a veces ¿Dónde está el otro? Muerto el otro Iba a morir Igual abajo Victory Una victoria Una victoria bastante sencilla La verdad Bastante, bastante fácil Selecciona tu región Vale Tengo unos cuantos problemas De conexión a internet Pero no se preocupen No se preocupen Vamos a abrir esta cajita Aquí me apareció el Greg O sea, el personaje Vamos a ver si nos toca algo mejor O un personaje Que no hayamos visto Que no apareció Que mala suerte Vamos a elegir otra En el que estamos ahí Misiones Pues estuve haciendo algunas Cuantas Nada mal Y rango Estamos en el cinto 169 O sea, vamos a Estamos a punto de ganar Algo Si llegamos al lugar 75 Entre 26 Ganamos las mismas Como ganamos en el anterior No sabía Ni siquiera Ni sabía Que estaba en clasificatoria La verdad Me di cuenta Recién En el comienzo del video Que no lo haya visto Fue hace dos Hace dos días O sea, hace dos Hace dos Vídeos Exactamente Y había empezado así Normal Y me aparece Este de clasificatoria Y había sido No sabía que estaba En la clasificatoria Y estos Vale, me está haciendo El acné No sé si es porque Están comenzando Y hay un montón De personas O no sé Bien, hay una caja cerca Ya está Puedo tocar Aquí Acá está Vale, me azúcar No, aquí es azúcar Dame, me devuelvo a leer mis cosas Vale, nos tomamos esto Y manejamos esto por esto Bueno, hoy no vamos a hacer Con la escopeta Lo cual no me está gustando mucho Últimamente me gusta La escopeta Lo puedo decir Toma, ha muerto otro Toma, otro muerto Otro muerto No estoy quedando sin armas La única arma que tengo Ahora Es la UCI Y eso a veces Puede dar problemas No porque sea una mala arma No es una mala arma De hecho De hecho con la UCI Podría ganar toda la partida Ay, qué asco Eso es lo de Facebook En serio Voy a tener que desinstalarlo de nuevo Es que en serio Es un asco eso Es que yo le pongo Que no me dé las notificaciones Igual me las da ¿Sabes? No sé Se entra por un oído Y se sabe por otro Vuela Vuela Globo ¡No! Dije que vuela esto A ver que me toca Vamos, rompete Una minigun No viene nada Tranquilos Mientras yo esté en la zona No me va a bajar mucha vida Porque el vecino está Estabirmando la zona Así que No se preocupe Que está todo bien Vale, hay un tóxico ahí Otro tóxico Ahí está Ahí ya Bueno, aquí Bueno, aquí ya Está muerto Vale, estoy fallando muchas No se preocupen Este último creo que había subido mi precisión Si no me equivoco Ahora creo que ya lo bajé De nuevo Esta precisión 27 la última vez Que lo vi Y hemos ganado Perfecto 11 bajas Antes Antes era mi récord Son 15 15 bajas mi récord Espérenme un video Si lo quieren ver No me acuerdo como es Creo que superamos El récord de muertes Bien, ahí vamos Entre cortes Estoy haciendo Recaudar el doble De Llaves Para poder abrir otro cofre Aparte de los cofres Que estoy pensando Recaudar ahora Con este Que sinceramente No te da mucho No te da mucho Pero Ayuda Algo es algo Como dice el refrán Bien Adivinen que Me pidieron un favor Y hasta que fui Y volví No me habían matado Pero si tengo Un lag increíble No puede ser Ay que asco Me ha robado todo Baja Que asco Que asco De granada En serio Es un asco No se puede confiar En la granada Bien No va a venir para favor No sé Está aquí En serio Que asco De personaje La verdad Que sí A ver si me sigue Hasta el fin De los días Que asco Como recién Estamos comenzando Es como que No me interesa Mucho Salir de la zona Para el seguro Dice Ese se fue De la zona Y se va a morir Allá Viste Así me deja De perseguir Que asco El personaje La verdad Muy persistente Vamos a poner Esta arma Porque esta arma Tiene más Más rasgo De visión Para poder ver Dónde está Bien Dónde está Aquí Vamos Muy molesto Va a ser Si viene Y nos vienen A molestar Eso es lo malo De las últimas veces Que estuve probando Abrir estas cajas Es que siempre Se te van En el carré Las armas Mortales Estas Mira Ahí está Mira Vamos a hacerle La venganza Uff Chaga Qué malo soy Toma Toma Le bajé Le bajé Le bajé vida Se murió Posta En serio Se murió Ahí Pucha Qué asco Yo quería matarlo Rompe 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 Granadas Y vida Qué asco Por eso no me arriesgaba Tanta vida No Qué asco Me sirven Sus bloques Tomamos esto Nunca nadie sabe Está listo Mi salida Escape Toma Le bajé Ya está muerto Ya Qué fácil Dos muertes Neto He tenido mejores partidas He tenido bastantes Mejores Vamos a hacer una última En esta no vamos a conseguir La Al local Así que no se preocupe De hecho ya vamos Un tiempo bastante bueno Vamos a ver si esta partida Última La última partida Esta Va a ser la mejor Vamos a ver si hacemos eso Hasta tanto Cuéntenme su vida Que pedo No podían hablar A mí Bien Vamos allá Personajes nuevos Viste que Te dan un poco De miedo Cuando ves un personaje Que sea de pagar Uy como salto ese No Más pro Imposible A ver si te gustó eso Ay no Ese no me gustó De crack De una sola bala Me bajó tanta vida Toma Necesito dar más Cuarto Me la he jugado Mucho No tanto Pero mucho Vale Hay vida abajo Lo cual voy a A veces mucho Agarrar No se murió con eso Vale Que se peleen entre ellos Vamos a dar la vuelta Y vamos a agarrar esto Perfecto Hay que Hay que tener estrategia Hay que tener una idea De qué hay que hacer O dónde tienes que ir Mira hay un Más vida ahí Vamos a agarrarlo No Qué asco Mal salto Vámonos 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 Hay que irnos Nos tomamos esto Y nos vamos Bien Tiramos al tóxico Que nunca está de más Ser el tóxico Es que buen timing Muerto Perfecto Y mato a los que están arriba No puede estar mejor Vámonos Muerto Ahí lo cambiamos Esto por esto Y nos vamos Nos lo llevan por aquí Un día Hay una caja Acá Aquí Sito Habrá muerto El El robot al que yo tengo de acuerdo no se murió con eso vamos a recuperar la vida bien, si la abre no la abría está muerto menos mal está en zona eso es lo malo de la bazooka no estuve platicando nada en los eventos y mira que había un evento ahí por donde no sé cuántos días, unos 15 días y no he platicado nada del evento con la bazooka no he hecho ningún estrago muerto ese ni él se lo esperaba mira si le dio muerto ese era mi carnada tengo vida pero no la uso no sé por qué ahora estoy usando solo queda él vamos a pelear batalla ultraviolenta que asco va, muerto pues muy bien creo que hasta aquí lo dejaría, ¿no? fue una partida bastante normalita mira estamos por conseguirlo pues le voy a dejar el hype estamos ahí estamos ahí encima ahí también que sé que sé no puede ser o sea 99 esto ya es la segunda vez que me pasa mira esto jugamos una partida más y vemos si la desbloqueamos si lo desbloqueamos al nocal está brutalísimo el nocal, ¿verdad? está brutalísimo mira eso tiene cuatro ojos una cabellera blue de goku blue tiene cuernos un pájaro tiene gemas por todos lados es un espectro es la fusión entre escorpión ¿cómo se llama este? los piratas aquí tiene cuatro ojos hay uno que siempre tiene cuatro ojos es un pirata ultrapoderoso aparece en el planeta del tesoro hay un pirata que había bueno si ustedes vieron la película se darán cuenta de qué personaje aparece o bueno les arruina la vida a todos un personaje así que tiene cuatro ojos está su esqueleto encima wow qué brutalísima esa parte es casi al final por eso me dije nada mira esto vale me ha reventado tiene un buen nivel de las armas todo hay que decir y se está recuperando ahora vamos a tomar esto que no viene nada mal según a mí seguramente está lleno hacia la caja así que hay que ir como locos de hecho está calado así que no hay que vamos a poner esto porque no se caiga el arma es la única arma que quiero que se caiga y más se cae ¿sabes? qué feo qué horrible nunca pensé que iba a haber en un juego un arma tan me servible ¿es que es tan random esa arma? oh qué raro Hola, por favor Bien Que asco Toma, cómete eso Es que hay veces que me hacen enojar Y yo no quiero usar la bazooka con algunos Me he confiado bastante en ese Vamos a tomarnos todos los días Tengo que Tengo que practicar más el seguimiento Me está dando otro, ¿en serio? No puede ser, hay un fraco tirador Casi de crack Pucha, es el mismo este No, no, me he caído en todo No puede ser, que asco ¿Cómo fue ese tan asqueroso de seguir hasta ahí, sabes? Nivel 14 Encima no lo puede matar en el tiempo, ¿sabes? Si hubiera matado hubiera seguido y hubiera terminado esto Así de fácil No me diga que se va a morir ahí Nada, se va a morir ahí No tiene ni vida, ¿sabes? No, más cobarde No, que haga eso Es un asco, ¿verdad? Que nada, esas cosas Es un inútil Es lo más cobarde que pueden hacer Igual gané copas Vamos a abrir esta caja Y me despido hasta aquí Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Chao Chao